Le voy a develar este secreto de cómo se hace el verdadero, el único, el original. El pollo frito que, déjenles cuento, es mi placer culposo. Y bueno, vamos a arrancarlos. Primero que nada, lo que vamos a hacer es poner, digamos, a marinar el pollo. Y es muy sencillo. Yo en un tazón voy a añadir leche. Lo yo muy bien, leche. Le voy a añadir yogurt. Con ayuda de un batidorcito, únicamente voy yo a mezclar yogurt con leche. Voy a poner un poquito de pimienta en esta leche. Voy a añadir mi sal espejo de mar, esta de la laguna de Cuyutlán. Suficiente sal. Doy otra mezcladita rápidamente. Y es aquí donde vamos a meter, a sumergir, a nadar, a que se regordíe estos trozos de pollo. Piernas, muslos. Y lo voy a guardar en el refrigerador por tres orejas. Vamos a empezar a hacer, pues, la guarnición clásica de este pollo. Que me encanta, es esta ensaladita de col. Que básicamente está hecha de repollo blanco. Zanahorias y yo le pongo morado. Con ayuda de este rallador tipo cencerro. Entonces vamos a rallar este repollo. Ok. Yo creo que ya con este repchiquen es suficiente. Ahora vamos a ponerle color blanco. Que contraste el repchiquen morado con el repchiquen blanquito. Así. Esto ya está. Y viene ahora la zanahoria. Al coslo le vamos a añadir, adivinen qué. ¿Qué? Mayonesa. Un poco de crema. Crema de leche. Esta ensaladita, este famoso coslo, tiene un toque dulce. Y lo vamos a enulsar, adivinen con qué. Con miel. Con miel de abeja. Ay, pampa. Simplemente vamos a mezclar esto. Voy a empezar a calentar mi aceite. Voy a utilizar aceite canoil. Este aceite puro, puro, total y absoluto de canola. Que además tiene rete harto omega 3 y omega 6. No sabe que le va a ayudar al cuerpo. Fuente natural de vitamina E. Añado en el aceite mi canoil de esta manera. Ay, papá. Perfecto. Así. Todo el nitrógeno. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, voy a preparar la mezcla. Básicamente es harina de trigo. Ponemos unas cucharadas de harina de trigo. Así. Fécula de maíz de esta manera. Y viene la sazón. La sazón. Mucha pimienta recién molida. Eso es básico. Básico en esta receta. Le ponemos un buen de sal. Un buen. Lo necesario. Lo adecuado. Le voy a añadir las especias. Aquí tengo un poquito de canela. Canela en polvo. ¿Lo oyó bien? Canela en polvo. Tengo páprica o pimentón. De esta manera. Vamos a añadirle ajo en polvo. Una buena cucharada de ajo en polvo. Cebollín deshidratado. De esta manera. Y el orégano. Aquí es donde lo tengo. Orégano tostadito. Como si fuera palpozole. Hacemos esta mágica cosa. Y vamos a mezclar. Vean nada más. Aquí está ya mi pollo remojado. Vamos a sacar de este spa láctico a nuestras pieses suquis de pollo. Y esto lo vamos a enharinar. Y esto mi gente. Se va nada más y nada menos que a nadar. Pasó del baño láctico a un baño de aceite. Ahí se va. Que se vaya cocinando. Vamos con la siguiente. Y haciéndola vamos a ir llevando con estos polluelos. Pollos felices. Chiquiadones ellos. Porque pasó de estar en este remojo láctico. A esta empambasada, enharinada. Y ahora en este baño dorado. Y mira nada más. Miren nada más. Chulada de pollo frito. Ve nomás. Pollito de esta manera. Uy. 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 Llegó el momento tan deseado. Papel. Sotero papel. Un polluelo. Dos polluelos. Y el tercer polluelo de esta manera. Ay papá. ¿Qué teníamos yo? Mi ensalada. Mi coslo. Y bueno para completar. Un purecito de papa. Yo soy Aquiles Chávez. Su amigo y seguro servidor. Y nos vemos en un capítulo más. Adiós. 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 Adiós.